La gente sabe hasta cuando Y ya no tenemos aquella pareja que es última Y yo, de aquí Vamos a entregar a la muchacha de alma Oye, junto a mí De aquí Yo entiendo que yo, que sin tu presencia Yo voy a morir Oye, que siga la paz, que siga la paz Siempre estaremos felices ¡Arriba! 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 ¡Añadito Héctor! ¡Añadito! ¡Vamos a la mañana! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Un rato de este río, la lucha de gente buena, que llegue a los nuevos caminos. Siguiendo la lucha, chavillos, sentimiento de este río, se espera allá corriente con sus abocas chavales. Bailando toda la noche, arriba al chavales, que cuide el cantador que siempre se jamás olvidaré. No solo te queda un río que te deja de volver, para dejar a mis jóvenes, siempre con mis grandes y de ayer. Subiendo por la catorce, esa cosa ruta que nos lleva aquí a la colorada de... ¡Ejá! ¡Ven a la lucha de los amigos de la... ¡Aguien, los luchos, los luchos y los luchos! Subiendo por la catorce, me encuentro con el perrío, no viste a veces buena, que llegue a los buenos amigos. Siguiendo la lucha, chavillos, despidiendo de este río, se espera allá corriente con sus abocas chavales. Bailando toda la noche, arriba al chavales, me fui dejando a nadie de gente que jamás olvidaré. Ya solo te queda un camino, de dónde te va a recorrer, para llegar a Misiones. ¡Muchas gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Hasta la próxima! Esa hermosa ruta que nos lleva a la tierra colorada, la ruta catorce, dice más o menos, para llegar a Misiones y estar con nuestra gente, decir más o menos, mi pueblo, mi pueblo, mi gente, y de ayer. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!